Esta obra, que es una obra de envergadura, va a estar listo para el año 2015. Anótenlo, hoy es sábado 14 de noviembre. Llueve, truene o relampaguee la revolución bolivariana. Este sistema culminará estas obras y le integrará este sistema de transporte masivo a Guarenas o a Tires. Allí están ya las dos tuneladoras que fueron... Las dos topas. Topas, topas, correcto. ¡Suscríbete al canal!